Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la decimocuarta jornada en esta Liga Adelante con el Real Sporting de Gijón. En esta ocasión nos visita el Yagostera y a sus mandos estará el gran Minde Venetas, al cual quiero agradecer su colaboración y os invito a que os paséis por su canal, por su Twitter, para que, bueno, le dejéis ahí alguna perlita. Muchísimas gracias Minde, como siempre, por esa predisposición para ayudar, para colaborar, para estar aquí en mi canal. Y bueno, qué deciros, seguimos invictos, 13 jornadas en lo real, 13 jornadas en lo virtual, tras el empate en Álava la semana pasada en ambos casos. Y a ver qué pasa esta semana, que nos visita de sábado el Yagostera y nosotros vamos a ir, este partido lo vamos a tener el viernes en el canal. Así que bueno, sin más, vamos con las primeras jugadas. Ahí veis la primera ocasión donde, bueno, el remate muy flojito en un córner. Achicó muy bien la defensa y al final, pues bueno, sacaron muy bien desde atrás en el minuto 8, más o menos, Minde sacando la pelota. Barrera con la pelota, haciendo la jugada, elaborándola, lleva el balón larguísimo ahí para Pablo Pérez, que la controla, se la orienta. Y al final, pues nada, la ocasión queda muerta por una falta que hace Pablo Pérez luchando en la pelota. Recordar que esta semana tenemos a Sergio Álvarez en el 11 por acumulación de tarjetas. Hemos metido a Alex Barrera en su sustitución para suplir ahí esa baja en el medio del campo. Con lo demás salimos como siempre, con Juan Muñiz en manda derecha, con Pablo Pérez en la media punta. Y arriba con Carlos Castro, porque Guerrero tampoco lo tenemos al 100% físicamente, según dicen en las noticias. Así que bueno, sin más, vamos a salir con Carlos Castro, que lo tenemos ahí fresco, fresco, con la internacionalidad reciente y toda la movida. Aquí veis una falta que nos acaban de hacer sobre Juan Muñiz, donde le ha costado la tarjeta amarilla. Y bueno, pues no contenta con una, se busca la segunda con la barrera, intentando adelantarla, haciendo la clásica trampa de ganar metros respecto al lanzador. Y ver Juan Muñiz con pierna izquierda y el disparo que iba a salir bastante centrado, bastante fácil para el cáncer, pero que la atajó sin mayor dificultad. La siguiente jugada, Pablo Pérez con la pelota, que la lleva por el centro, elaborándola al pase interior, aza Johnny. Le queda la brota a Carlos Castro, que dispara muy precipitadamente y el balón sale fuera, pues bueno, la verdad que sin mayor peligro. De nuevo, Pablo Pérez con la pelota, que la lleva Pablo Pérez abriendo a la venda derecha, para Lorita. Lorita que busca la diagonal, interrando, mete el balón ahí para Alex Barrera, Alex Barrera, que la peina. Se la deja Juan Muñiz, Juan Muñiz con la bola, Juan Muñiz que interna a Juan Muñiz con pierna izquierda al paradón. Le queda la brota a Pablo Pérez, a Pablo Pérez, no perdón, a Carlos Castro, que la echaba fuera por encima de la portería. Completamente solo, con todo el tiempo del mundo, la empaló de volea, pero se llenó de potencia y la sacó por encima del marco. Defendido por el cáncer, pero del Yagostera, ojo con León, que encara ahí a todo el mundo, se va de Luis Hernández. Ojo con León, 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 llegando a portería a pisar, y a León con pierna izquierda, buscaba el buceo de la pelota, pero se fue demasiado larga. Una buena ocasión para Minde y su Yagostera, y ojo, minuto 45, al filo del descanso, recupera la pelota Nacho, Casas, Pablo Pérez con la bola. Se la deja a Carlos Castro, que deja pasar entre las piernas, Carlos Castro entre dos, Carlos Castro que la pisa delante del cáncer, pero por dos veces para colocar el primer golito al filo del descanso. Qué bien Carlos Castro, usando la picaresca, buscando dejar la pelota entre sus piernas. Al final, con un poco de fortuna y de lucha, la lleva, y encarando al portero, la pisa una, la pisa dos, y lo mata a portería vacía, René, que se cedió abajo, pero no pudo hacer nada. Qué bien Carlos Castro, lo veis haber repetido ahí, lo veis que bien, la deja pasar un poquitín de fortuna, tal vez la pisamos dos veces. El defensa es embestido por su cáncerbero, y a placer a portería vacía, Carlos Castro con pierna derecha, su pierna menos buena. Empuja la pelota al fondo de las mallas para colocar ese primer golito en el marcador. Para encima, el minuto 45, que siempre toca bastante los cojones cuando te meten un gol en este minuto, no sé cómo que te hunde, no sé si hay algo en el FIFA que pasa que siempre hay muchos goles en el 45 y en el 90, yo no sé si es una cosa de psicología, si es una cosa de que el juego se vuelve loco en esos minutos o qué, pero en realidad es lo que estaba pasando, hay bastantes goles en esos minutos. Y ya veis que sacó de medio, y acto seguido, túnel de vestuarios, a descansar, a recuperar, a reorganizar, y vamos a ver qué nos depara la segunda parte, donde va a sacar ya el Yagostera, por acción de León. León que va a jugar al centro, ahí para Pitu atrás, y vamos a ver la segunda parte que nos trae, señores. Primera ocasión, ahí por acción de Rivas, que se va de Luis Hernández, ojo el despeje, que sale desviado, le cae la pelota arriba, se va a Bernardo, llega arriba, pasa atrás, la tiene Gila, la tiene Gila con pierna derecha, y el paradón del Pichu Cuellar, el golpeo que buscaba la picaresca en el primer palo, intentó sorprender ahí Eloy, un tocayo mío, y bueno, al Pichu, que bueno, la verdad, podía haberla cogido yo creo, pero bueno, prefirió despejar ahí, asegurando el córner, ojo, la recupera, es barrera, es barrera para Johnny, Johnny que la pisa de tacón, la lleva Johnny, Johnny internando, por donde izquierda, ojo, quieren cazar a Johnny, pero no son cabaces, Johnny, Johnny que interna, ojo, que pisa de Johnny, Johnny, el pase ahí para Castro, Castro, no llega Nacho Cases, y la echa fuera, Nacho Cases, completamente solo, con pierna izquierda, le pegó, con una especie de espuela, algo así extraño, investió por Teto, pero, al final la echó fuera, es más solo que Solín, vamos a ver, va a entrar Dani Endy, y Carlos Carmona, por Les Barrera, y Pablo Pérez, vamos a poner a Juan Muñiz, en la media punta, vamos a poner a Endy en el medio centro, y a Carmona a la banda derecha, pues básicamente, por temas de que los jugadores están bastante quemadinos, así que vamos a ver si los cambios nos sirven para matar el partido, minuto 70, la ocasión que viene ahora por vención de Luis Hernández, que mueve la puerta para Carmona, Carmona que la controla, que bien, Carmona, primera jugada según recién incorporado, ojo, con Carmona, que hay velocidad por la banda derecha, la lleva Charlie, Charlie, Carmona interna, Charlie, Carmona que sigue, le intentan para más llegado a Carmona, que hace la delicatessen, Carmona que saca el paso atrás, y el defensor, que llegó para expulsar la pelota a córner, cuando ya llegaba Dani Indy para empalarla, ojo, que vamos con el córner, a ver qué pasa, y veis la repetición de un highlight de Carlos Castro, una ruleta marsella, esa muy fresca ahí, haciéndose la inda face, ojo, el córner que va a botar Juan Muñiz, pierna izquierda, punto penalti, Van Díaz de arriba, hace la bola, no llega Carmona, despeja, tira, ojo, Bernardo haciéndole la cama al defensor, le queda Carlos Castro, y el gol de Carlos Castro con pierna derecha, Bernardo hizo bloqueo y continuación, ahí hubo de todo dentro del área, yo creo que hubo una falta como una virgen, pero el colegiado no pitó nada, así que, adelante, ahí lo vais a ver, veis como Bernardo le mete una embestida al defensor de la hostia, y luego le queda a Carlos Castro más muerta que Muertín, para que solamente la tenga que ajustar con su pierna menos buena, de nuevo con su pierna derecha, pero bueno, completamente solo, obviamente ahí es muy difícil que la falle, pues ponemos el segundo goleto arriba en el marcador, el Yagostera de Binde, que se hunde un poquito más, y vamos a intentar y acabar de matar el partido con este resultado, minuto 76, lo tenemos muy a favor, pero no podemos relajarnos, porque bueno, ya sabemos que aquí en el FIFA esto puede dar un vuelco en cualquier momento, vamos a por la decimocuarta jornada invictos, vamos a ver si somos capaces a conseguirlo, sigamos, ahora la lleva Binde, ojo la recupera Kevin Luis Hernández, Luis Hernández saliendo de la cueva, Luis Hernández saliendo desde atrás por el centro del campo, espera una ayuda, se la deja Johnny, Johnny el 23, Johnny el perdicón de cagas, ojo el regate ahí de Johnny, Kevin Johnny poniendo centro ahí, viva el hombre, Juan Muñiz de cabeza señores, que cosita Juan Muñiz, adoptando ese rol de medio centro ofensivo, o media punta como lo prefiráis, que bien, que bien llega desde ahí, solo, más solo que Solín, no tiene mucha envergadura, pero el defensor que va por detrás ahí haciendo la clásica, de voy a hacer como que voy, pero no voy, y Juan Muñiz completamente solo, rematándole al palo del portero, que poco puede hacer, porque está prácticamente a bocajarro, colocamos el tercero para asegurar esos tres puntos en el molinón, que bien guajes, tres minutos ochenta y nueve, esto está muerto señores, esto está ya más que hecho, y ahora solamente toca esperar que el colegiado dictamine la sentencia, vamos a ver ahí si pone la pelota en juego, el Yagostera ya con los brazos obviamente abajo, pero bueno, un gran enfrentamiento contra el grandioso Mindo, ojo que vamos a tener la última con Pitu, Pitu que la elabora, la mueve por el centro, ojito del pase ahí para León, leo para Perea, Perea que se va de uno, Perea que va, Perea que la empala con pierna izquierda, larguero abajo, rechaza el Pichu, la volea a bocajarro, la topa el Pichu, le cae la pelota a la Joni, que juega de cara para que Bernardo la vuelva a abrir a banda para Luis Hernández, y madre mía, que última jugada para Mindo, que pudo maquillar el marcador, pudo colocar el 3 a 1 ahí, pero entre el larguero y el portero, al final desbarataron toda opción de que consiguiera una, al menos un goleto, que bueno, siempre se agradece, ahí veis, ahí tenemos un lesionado y todo, acaba el partido señores, 3 a 0, seguimos invictos en lo virtual, hoy es viernes, veremos mañana, a ver qué sucede a las 6 de la tarde en el Molinón, espero que siga la buena racha del Sporting, espero que siga la buena racha de Abelardo, y espero que en el minuto 5, arreventemos a pañuelos y a silbidos contra el puto palco del Molinón, joder, que están ahí los chupósteros, esa escoria, esa sangría que tenemos ahí, ese lacra, me cae con su puta madre, pero bueno, no voy a seguir por ahí porque me caliento, así que nada, como siempre, muchísimas gracias a Minde, un placer tenerte por aquí, un gran rival, pusiste muchísimo de tu parte, la verdad que el Yagostera tiene un equipo bastante, bastante, bastante limitado, el Sporting lo tiene limitado, pero es que el Yagostera ya es otra cosa, es una cosa aparte, y nada, lo dicho, tenéis en la descripción el canal de Minde, el Twitter de Minde, pasaros por allí y seguirle, sube vídeos muy interesantes también a YouTube, de FIFA, de Call of Duty, Far Cry, sube de todo, es un auténtico fenómeno, un auténtico gamer, pero gamer con Y, ya sabéis cómo funciona, y nada, por mi parte, poco más hay que decir, nos vemos la semana que viene, en un nuevo enfrentamiento del Real Sporting de Gijón, mientras tanto ya sabéis que tenéis todos los, todos los demás vídeos de FIFA, tenemos el Ultimate Team, tenemos los cara a cara, tenemos, bueno, muchísimos vídeos, la Liga de FIFA 15 manual, tenemos, bueno, hay vídeos aquí para dar y para restorcer, lo que siempre os pido, un like si os gustó el vídeo, que os suscribáis para seguir la serie, o para seguir cualquier otra del canal que os guste, que compartáis con vuestros amigos esportinguistas, o yagosteristas, no sé si se dirán así, pero bueno, supongo que sí, o yagosteristas, pues el partido, para que, bueno, para que lo vean, para que se echen una risa, esto ya sabéis que siempre es un poquitín, para, para dar un poquitín de salseo a los partidos, y esperemos que la pitonisa Elopi siga con su buena racha, y el Sporting gane al igual que he hecho hoy, un saludo a todos compañeros, nos vemos en próximos vídeos, un abrazo, chao, y el whoón,